En Edif Estatal, sabemos que la salud es un derecho humano fundamental. Por ello, implementamos desde hace tres años las Ferias de la Salud, un programa innovador totalmente gratuito, con la colaboración de los servicios de salud en el Estado. Y sabiendo que existen familias potosinas que no cuentan con los recursos para trasladarse hasta un centro de salud, los especialistas médicos van a donde está la gente, llegando a las comunidades más alejadas de las cuatro regiones del Estado. De esta manera, el gran compromiso de un equipo de profesionales médicos, químicos, enfermeras, técnicos y otros expertos que acumulando kilómetros al recorrer las carreteras de San Luis Potosí, dedican su talento y energía, haciendo posible la atención integral de la salud de las y los potosinos.